Quiero esta noche contigo Contigo, quiero que tú estés conmigo Conmigo, no solo quiero besarte el ombligo Ombligo, lo que quiero es fundirme contigo Contigo, quiero esta noche contigo Contigo, quiero que tú estés conmigo Conmigo, no solo quiero besarte el ombligo Ombligo, lo que quiero es fundirme contigo Contigo Tú eres tan bella, tan bella y no pude evitar Pensar en los momentos en que tú y yo solo ya Tengamos un momento, un tiempo, aliento Que sepas que te amo como lo susurra el viento Cierto que es un tema tan delicado Pero no lo soporto, tú me has cautivado Déjame mostrarte lo que hay en mi baúl Déjame ser tu príncipe azul Déjame acampar sobre tu monte de Venus Déjame tocar, déjame besar Deja que te diga que no sé dónde empezar Si tocando tu pelo, tocando tu piel Si besando tus labios, que saben a miel Eres tan delicada y tan única ¿Tú quién? ¿Quién está en mis sueños? ¿Quién los hace bello? Yo tu príncipe, tú mi princesa y nada más No hay más si no es fugaz, eso es que el tiempo de atrás De semanas, de días que no dejo de pensar De semanas, de días que no dejo de pensar Dejo de pensar en ti, baby Sabes que te amo y que me amas también Sabes que contigo mi vida está bien Sabes que a tu lado se enchina mi piel Sabes que eres dulce y que busco tu miel Sabes que te amo y que me amas también Sabes que contigo mi vida está bien Sabes que a tu lado se enchina mi piel Sabes que eres dulce y que busco tu miel Quiero esta noche contigo, contigo Quiero que tú estés conmigo, conmigo No solo quiero besarte el ombligo, ombligo Lo que quiero es fundirme contigo, contigo Quiero esta noche contigo, contigo Quiero que tú estés conmigo, conmigo No solo quiero besarte el ombligo, ombligo Lo que quiero es fundirme contigo, contigo Quiero que me quieras como quiero querer Quiero que me beses y vuelvas a nacer Quiero que dejes la vergüenza afuera Quiero que sepas que eres mi princesa El compadre en tus caderas, yo te aseguro de la Que hipnotizas mi vida cuando miro tus piernas Si tú eres mi luz, si tus penas son los clavos de mi cruz No tú, tú, tú y solo tú Sabrás que no soy un sapo ni un principio azul Soy el tipo que te pide que dejes tu puerta abierta Cuando la luna está llena y tus guardiarros están alentas Que una cama nos espera Quiero tantas cosas y seguro tú también Quemé todas mis naves solo pa' venirte a ver, ver, ver Soy un caballero y tú eres una dama Que no vivas en palacio ni yo tome champaña Declaro que te quiero y que no nos falta nada Entonces no hay pretexto pa' saciar las ganas Vamos, saciamos las ganas Que no perdemos nada Sabes que te amo y que me amas también Sabes que contigo mi vida está bien Sabes que a tu lado se enchina mi piel Sabes que eres dulce y que busco tu miel Quiero esta noche contigo, contigo Quiero que tú estés conmigo, conmigo No solo quiero besarte el ombligo, ombligo Lo que quiero es fundirme contigo, contigo Quiero esta noche contigo, contigo Quiero que tú estés conmigo, conmigo No solo quiero besarte el ombligo, ombligo Lo que quiero es fundirme contigo, contigo Quiero oler tu aroma a flores Quiero que perdones mis errores Quiero besar tus labios rosas Quiero que sepas que tú eres mi diosa Quiero decirte que te quiero Quiero revelarte mis secretos Quiero ser dueño de tus besos Quiero decirte que te quiero Quiero que escuches la canción, nena Quiero vivir en tu mundo, cabalgar en tu vereda Quiero que me escuches Quiero que estés aquí Aquí Quiero 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 que me escuches la canción Quiero que me escuches la canción